¡Y aquí está Chloe! ¡Ah! ¡Pise algo! ¡Ew! ¡Oh! ¡Es una moneda! ¡Es mi día de suerte! ¡Me la quedaré! ¿Y la goma de mascar? Bueno, aún sirve. ¡Aquí viene Madison! ¿Dónde puedo dejar la goma de mascar? ¡Oh, ya sé! ¡Haré que llueva dinero! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Ahora puedo deshacerme de ella! ¡Qué fácil! ¡Adiós, perdedores! ¡Buenos días! ¡Dormí muy bien! ¡Su despertador es un músico profesional! ¡Ya puedes retirarte! ¡Ok, señor! ¿Rocky, dormiste bien, ¿verdad, cariño? ¡Las mañanas son maravillosas cuando eres rico! ¡Qué frío! ¿Alguien está jalando su manta? ¡Es una manta demasiado corta! ¡Si quiere cubrirse los pies, se le enfrían los hombros! ¡Y hay insectos por todas partes! ¡Alarma! ¡Oh! ¡Llegó tarde! ¡Oh! ¡Pobre Chloe! ¡No! ¡Me congelo! ¡Al menos tengo pantuflas! ¡Tienen agujeros! ¡Oh, no! ¡Odio las mañanas! ¡Oh! ¡Buenos días, mundo! ¡Me tomaré una selfie para mis seguidores! ¡Oh! ¡Ese es mi rostro! ¡Cielos, me veo terrible! ¡Necesito ayuda! ¿Me llamó, señorita? ¡Sí, mira mi rostro! ¡Oh, rayos! ¡Ok, de acuerdo! ¡Lo arreglaremos! ¡Qué relajante! ¡Mascarilla de oro para su terrible... hermosa piel! ¡Me gusta! Para los ojos, estos discos de diamantes. Y mientras hacen su trabajo, me ocuparé de mi otro cliente favorito, Rocky. ¡Quiero ver cómo está Rocky! ¡Limpio y relajado, señorita! ¡Veamos cómo luce mi piel! ¡Mis seguidores todavía están esperando esa selfie! ¿Y bien? ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Está resplandeciente! ¡Es el rostro más hermoso que vi en mi vida! ¿Qué hay de nuevo en Instagram? ¡Oh! ¡Hay muchas chicas bonitas! Yo también puedo tomarme una foto así. Ok, ok. ¿La composición? ¿La pose? ¡Veamos el resultado! ¿Qué? ¿Ese es mi rostro? ¡Me veo terrible! ¡Debo hacer algo urgente! ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Pasta dental! Dicen que es buena para las espinillas. ¡Rápido! ¡Espero que quede algo! ¡Genial! Un poco aquí, otro poco aquí. ¡Y ahora, espera! También debo ponerme algo en los ojos. ¡Oh! ¡Té! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Oh! ¡Qué relajante! Bueno, espero que haya funcionado. ¡Whisky! Lo publicaré. ¡Oh! ¡Tengo un me gusta! ¡De mamá! Bueno, es mejor que nada. ¡Guau! Todo el mundo voltea para ver a Madison. ¡Luce fabulosa! Ok, ya es suficiente. ¡Hola, chicas! ¡Guau! ¡Qué lindo bolso! ¿Puedo tocarlo? ¡No te atrevas! ¡Es muy costoso! ¿Qué fue eso? ¡Es una notificación sobre un bolso nuevo que acaba de ser lanzado! ¡Debo tenerlo! ¡Pero su asistente ya está en camino! ¡Sí! ¡Tengo mi bolso nuevo! ¡Ya no necesito este! ¡Oh, sí! ¡Yo lo quiero! ¡Este es más bonito! ¡Las chicas están felices con sus bolsos! ¡Todas tienen uno! ¡Excepto por la pobre Chloe! ¡Yo solo tengo esta vieja mochila! ¿Qué es eso? ¿Una bolsa para regalo? ¡Tengo una idea! ¡Una bolsa de papel y lápices! ¿Qué estará planeando? ¿Y eso? ¡Chloe acaba de hacerse un bolso! ¡En serio! ¡Qué gracioso! ¡Miren esto! ¡Parece que a las demás les agrada su creación! ¡Madison está un poco celosa! ¡Incluso su costoso bolso ya no la hace feliz! ¡Tengo muchas ganas de asearme ahora mismo! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que quieres hacer, Chloe? ¿Todo en uno? Bueno, parece que es la mejor opción para quienes ahorran dinero. Ok, primero lavaré mi ropa, bonita y limpia. ¡Ahora la vaquilla sucia! Creo que ya están bien. ¡Y finalmente, yo! ¿Quién necesita una esponja cuando tienes un cepillo de dientes, verdad? ¡Pero después de tantos lavados, el agua se enfrió un poco! ¿Quién es la que camina por la alfombra roja? ¡Es Madison! ¡Es hora de un baño! ¡Deme su mano, señorita! ¡Siéntese y relájese! ¡Ah! ¡Se siente muy bien! ¡Su bebida favorita! ¡Y por supuesto, una mascarilla de oro! ¡Gracias! Hoy quiero usar... ¡Ese! Este, buena elección. Esta rutina de aseo se ve muy relajante. ¡Pero eso no es todo! Su asistente musicaliza el momento con un mini arpa. ¡Guau! Ni siquiera un spa puede compararse con esto. Ok, despejado. No es nada fácil ser rico y popular. ¿Madison no puede tener privacidad? Todos quieren tomarse una foto con ella. ¿Qué? ¿Batería baja? ¿Puspo ahora? No importa. ¡Teléfono nuevo! ¡Qué afortunados! ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué tanta seguridad para un casillero? ¡Guau! ¡Ya entiendo! ¡Es como un cofre lleno de tesoros! ¡Y aquí está! ¡Teléfono nuevo! ¿De qué sirve un cargador si puedes tomar otro? ¡Hola! ¡Hola! ¡No puedo oír nada con este teléfono! ¿Qué? ¿Sin batería? ¿Otra vez? ¡Pero eso no es un problema cuando tienes muchos más! ¡Guau! ¡Un teléfono nuevo acaba de caer en las manos de Chloe! ¡Teléfono nuevo! ¡Sí! ¡Ups! ¡No es tan afortunada después de todo! ¡Está roto! ¡Oh, no! ¡Ya sé! ¡Cinta adhesiva! ¡Debería funcionar! ¡Eso no luce muy bien! ¡La pantalla rota se veía mejor! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Hola! ¡La apariencia no cuenta mientras funcione! ¡Hora del almuerzo en la escuela! ¡Oh! ¡Aquí viene el chico guapo Logan! ¡Wow! ¡Me está mirando a mí! ¡Cielos! ¡Me hace sonrojar! ¡Ups! ¡Fuera de mi camino! ¡Ja ja! ¡Mírenla! ¡Qué asco! ¡Su acuevo está sucio! ¡Ja ja ja! ¡No es tu día de suerte, Chloe! ¡Ya basta! ¡Un momento! ¿Un cuchillo? ¿Lentes? ¡Tengo una gran idea! Entonces, ¿cuál es su plan? ¡Oh, vaya! ¡Qué hermoso vestido! ¡Y eso no es todo! ¡Sus calcetines simulan ser botas extra largas! ¡Te ves genial con ese atuendo! ¡Esperen! ¿Recuerdan el cuchillo? ¡Miren! ¡Lentes nuevos! ¡Hola, chicos! ¡Vaya, mírate! ¡Eres tú! ¡Te ves increíble! ¡Hey! ¿Qué hay de mí? ¡No es justo! ¡Me voy! ¡Hora del almuerzo! ¡Oh, mi mamá me dejó una nota! ¡Veamos qué trajo para almorzar! ¡Un sándwich! ¡No se ve muy tentador! ¡Ew! ¿Vas a comer eso? ¡El pan está quemado! ¡Ya sé! ¡Ahora está bien! ¡A Madison no le agradó! ¡Veamos qué almorzará ella! ¡A sus órdenes! ¡Haz algo rico! ¡Ok! ¡La cocinera prepara la mesa! ¡Mantel dorado! ¡Vaya, es muy elegante! ¿Qué es esto? ¿Oro? ¡Perfecto! ¿Cómo le gustaría que lo cocine? ¡Ya sé! ¡Quiero una hamburguesa! ¡Buena elección! ¡Una hamburguesa! ¡La cocinera comienza a prepararla! ¡Parece bastante difícil! ¡Guau! ¡Una hamburguesa de oro! ¡Pobre Chloe! ¡Está molesta! ¡Esa es una comida excepcional! ¡Está deliciosa! ¡Oh, no! ¿Qué le pasó a mi cabello? ¡Debo arreglarlo! ¡Usaré este cepillo! ¡Es imposible! ¡Uf! ¡No sirve! ¡Siguiente! ¿Seis dólares? ¡Ay, se atoró! ¿Y el de 500 dólares? ¡No! ¡Tampoco funciona! ¡Sólo queda un cepillo! ¡Es el más caro! ¿Qué? ¡Es lo mismo! ¡Ya no lo soporto! ¡Ya sé! ¡Llamaré a mi estilista! ¡Hola! ¿Puedes venir? ¿Ahora mismo? ¡Es ella! ¿Podrá ayudarla? ¿Esto es suficiente? ¡Claro que sí! ¡La estilista está ansiosa por comenzar! ¡Auch! ¡Ten cuidado! ¡Voilá! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Esto no es lo que quería! Bueno... ¡Alto! ¿A dónde crees que vas? ¡Quiero verme así! ¡Ok! ¡Manos a la obra! ¿Cómo quedará Madison ahora? ¡Wow! ¡Está muy bonita! ¡Esta vez hizo un trabajo grandioso! ¡Sí! ¡Soy rica! ¡Buenos días! ¡Oh, no! ¡Necesitará un buen estilista para arreglar todo eso! ¡Un momento! ¡Ya sé qué hacer! ¡Auch! ¡Se rompió! ¡Era mi único cepillo de cabello! ¡Tengo una idea! ¡Miren! ¡Usa una plancha de ropa! ¡Y adivinen qué! ¡Funciona! ¡Luce genial! ¡Aunque quiere rizos como la chica de la foto! ¡Pero cómo lo hará! ¡Espera! ¿Y sopos de algodón? ¡Se recoge el cabello! ¿Cómo continuará? ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Ah, sí! ¡Y ahora la ayuda de la plancha! ¡Aguardamos! ¡Guau! ¡Logró que su cabello se rizara! ¡Me encanta! ¡Es justo lo que quería! Señorita, tengo algo para usted. ¡Oh, una carta! ¡Qué emocionante! ¡Amo el sobre dorado! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Una invitación para una fiesta! ¿Pero qué me voy a poner? ¡Es importante tener un buen atuendo para una fiesta! ¡Madison debe escoger el indicado! ¿Pero podrá encontrar algo? ¡Es horrible! ¡Este es feo! ¡No! 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 ¡No tengo nada que ponerme! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, no! ¿Por suerte su asistente tiene una idea para hacerla feliz? ¡Estoy listo! ¿Para qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¡Es un vestido hecho de dinero! ¡Qué elegante! ¡Él conoce muy bien sus gustos! ¡Esto es para ti! ¡Te lo mereces! ¡Sí! ¡Me veo increíble! ¡Fiesta! ¡Woohoo! ¡Madison es el centro de atención! ¡Y Chloe debe trabajar para ganar dinero extra! ¡Ella también quiere llamar la atención! ¡Pero su atuendo no es para nada elegante! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Tal vez sí pueda! Entonces, ¿cuál es el plan? ¡Miren quién regresó! ¡Su vestido está hecho con bolsas de residuo! ¡Qué vanguardia! ¡Ahora todos quieren divertirse con ella! ¡Lo logró! ¡Ahora todos quieren divertirse con ella! ¡No!